A raíz de los sucesos de la parada, hemos visto cómo la violencia se desenfrena en nuestro país y la gente con ese odio y esa conducta antisocial agarra a una persona ya caída, ya herida y la sigue maltratando hasta escuchar detrás de cámaras, mátalo, mátalo y mátalo. Eso le dio a que dos reporteros hoy sean reconocidos como verdaderos héroes, de Canal Enig y TV Perú, y que defendieron la vida y protegieron a este policía caído. Esto nos obliga a plantear nuevamente el tema, que yo sé que esto se ha discutido muchas veces porque en muchos de estos eventos yo he participado, pero quiero decirles que el rol de los medios es un tema pendiente en la agenda, no solo política, en la agenda social de nuestro país. María Teresa Quiroz es una docente universitaria, pero investigadora por excelencia. Ella tiene un compromiso en la formación de comunicadores, desde que yo la conocí en la Universidad de Lima, la hice en su trajín diario en la docencia, y ha desempeñado cargos muy importantes en su especialidad, que está su especialidad, habiendo sido presidenta de la Federación, desempeñándose como presidenta de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, y además actualmente, aparte de otros cargos, es presidenta del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Está suerte que para nosotros es muy importante tener su presencia aquí en nuestra emisora, que en pocos segundos vamos a compartir con los amigos de TV Perú sobre lo que le vamos a preguntar y seguramente sus importantes declaraciones. Doctora María Teresa Quiroz, bienvenida a Radio Nacional, que como usted sabe, en esta etapa de relajamiento es la radio plural, democrática, veraz y por excelencia la voz de todos los programas. ¿Cómo le va? Muchas gracias a Kik, visitándolos con un poco de ronquera por la gripe, pero espero que pueda... No, no se preocupe que se escucha perfectamente. Doctora Quiroz, yo hice un preámbulo, una presentación, porque hay un sector de la opinión pública que considera que algunos medios no están cumpliendo con su deber de informar correctamente, sino exagerando, haciendo muchas veces sin querer apología a ciertas cosas que la sociedad debe condenar. Pero en todo caso, ¿qué apreciación tienen ustedes de esa perspectiva como investigadores, como docentes y como preocupados en la problemática de la comunicación social? Bueno, yo creo que este tema puede ser abordado desde diferentes entradas. Una de ellas, por ejemplo, es la gran responsabilidad que tienen hoy día las universidades o los centros de educación superior en la formación de comunicadores sociales. Yo creo que esto, de lo cual siempre se dice, se habla y se comenta, es en realidad un tema crucial. Formar profesionales del más alto nivel, con una mirada y una comprensión del país, con un sentido de la ética periodística y con una vocación de investigación de los hechos en un país tan diferenciado como el nuestro. Yo creo que es realmente una gran responsabilidad de parte de las universidades y debiéramos desarrollar un trabajo mucho más articulado entre lo que demandan los medios, entre los medios mismos, las universidades, los proyectos de comunicación a nivel regional, que permitan que estos temas se debatan y se discutan y que la formación de profesionales sea una prioridad hoy en día en el país. Esa es una entrada. La otra entrada es desde el análisis y la investigación de lo que es la prensa en general, de lo que es la radio, de lo que es la televisión, de lo que es la prensa escrita. Yo ya conversaba antes de llegar aquí a la entrevista que ustedes están apostando también por un trabajo a partir de plataformas y yo creo que esa es la realidad del futuro y los felicito por eso, ¿no? Me parece fundamental. Hoy día esta vieja separación entre medios tradicionales, radio, televisión y los medios digitales, ya no existe, ¿no? En este momento hablamos más bien de las pantallas a través de las cuales se escucha, se lee, se ve, de modo que... Se han integrado, ¿no es cierto? Claro, se han integrado. Entonces ya no hay esta separación de la cual se hablaba antes. De modo que tenemos que pensar mucho más en qué necesita el público, qué demanda el público, cómo contribuir a una comprensión de los hechos, a una mirada plural, a una mirada que recoja y visibilice la realidad, porque como todos sabemos, lo que no aparece y no se muestra no existe. Entonces ahí la responsabilidad de permitir que aparezcan los hechos en su conjunto, que aparezcan las imágenes y los actores, yo creo que es importantísimo, ¿no? Ahora, como decía Alberto hace un rato las imágenes que se han mostrado en los últimos hechos de la parada, se suma a muchas más que se arrastran en los últimos años en los medios de comunicación, hechos de violencia, violaciones, robos, secuestros, asesinatos que son el inicio de cada formato informativo de un canal de televisión o los titulares de los periódicos. No hay una autorregulación cuando de por medio están los intereses de los propietarios de los medios de comunicación que obedecen a sus propios intereses. ¿Cómo luchamos contra esto? Claro, esa es otra entrada al tema, ¿no? Que toca más o se relaciona más directamente con la labor que realizamos en el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Coincido con usted cuando se señala por qué se priorizan estas imágenes, cuáles son las imágenes que se toman en cuenta, cuáles son los aspectos que son mostrados al público y qué poco se contribuye a pensar sobre las causas de los problemas más allá del hígado, más allá de la conveniencia política del momento. Entonces, ¿qué es el Tribunal? El Tribunal es un grupo de... Somos un grupo de profesionales, de académicos, que hemos sido convocados por el Consejo de la Prensa Peruana y que somos totalmente independientes del Consejo. Es decir, en el Consejo están los empresarios, los dueños de los medios, ¿no? En el Tribunal no estamos los dueños, no somos dueños de nada. Lo que hacemos en el Tribunal es recibir las quejas de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos consideran que no se ha dicho la verdad, que se ha afectado su dignidad, que se han mostrado imágenes equivocadas, o también, porque el Tribunal puede pronunciarse sobre ciertos hechos, o también que hay ciertas situaciones como esta. Podría alguien, por ejemplo, podría el Tribunal decir frente a las imágenes mostradas a partir del hecho de lo ocurrido en la parada, ¿qué podemos decir nosotros como opinión y como sugerencias a la ciudadanía? Ese es el trabajo del Tribunal. Eso es lo que usted me preguntaba relacionado con la autorregulación, porque el Tribunal no es ningún organismo legal, no tiene decisión y tiene facultades, simplemente lo que establece es una especie de sanción moral, si pudiéramos llamarlo así. Claro, pero si tomamos en cuenta que el Tribunal de la Ética, de la prensa, del Consejo de la Prensa Peruana, se desprende, o sea, ha sido nombrado por los dueños de comunicación, que son los que finalmente, en mi anterior comentario le digo, los que marcan la pauta del informativo, del medio de comunicación, de acuerdo a sus conveniencias, ¿cómo se puede ser imparcial? Porque vemos casos clamorosos en los cuales no hay ningún pronunciamiento, hay escenas de sexo en los canales de televisión, por ejemplo, en las telenovelas o en las películas, que se pasan en horas que ven los niños, entonces, ¿no hay un pronunciamiento en ese sentido? ¿Qué dice el Consejo de la Prensa Peruana que le puede usted, el Tribunal de Ética, sugerir que está mal? Bueno, nosotros nos pronunciamos, como le repetía, sobre ciertos hechos y nos hemos pronunciado incluso, porque le explico cómo es el procedimiento, cuando viene una queja o un pedido de revisión de un caso, nosotros lo revisamos, tomamos posición y el medio de comunicación que ha sido denunciado tiene la obligación de publicar esa resolución del tribunal en su medio de comunicación. Si no lo hiciera por algún motivo, los otros medios lo hacen. Entonces, esto apunta justamente al tema de la autorregulación, pero el tribunal tampoco es mandrake, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a impedir una práctica periodística de mucho tiempo. Sí, la plataforma de noticias a la cabina de Radio Nacional, ahí ya nos espera don Alberto Cuquín, con el desarrollo también de importante información. Muchas gracias, Jennifer. Efectivamente, queridos amigos, estamos aquí en cabina con una distinguida invitada nuestra, la doctora María Teresa Quirós, docente, investigadora en temas de comunicación social, una profesora muy conocida no solo en nuestro país, sino también en el exterior. Ella desempeña actualmente el cargo de presidenta del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana y ha sido presidenta de la Federación Latinoamericana de Facultades de Ciencia de la Comunicación. Y ya le hemos dado la bienvenida, se la reiteramos nuevamente, doctora Quirós. El comentario que usted nos venía haciendo y queremos compartirlo con los televidentes de TV Perú era en relación sobre la autorregulación de los medios, el rol que deben asumir los medios en situaciones de sociedades muy violentas, ¿no es cierto?, donde a veces la información está casi concentrada en esos aspectos que son obviamente negativos para la conducta social y la conducta de los ciudadanos. ¿Por qué es importante la autorregulación? Yo creo que es muy importante porque de otra manera lo que estamos planteando es que haya una intervención del Estado, es decir, que el Estado intervenga, que el Estado regule, que el Estado norme, y lo que creemos es que un planteamiento de autorregulación en el cual creemos y estamos comprometidos en el Tribunal de Ética, debe permitir justamente que las propias empresas, los periodistas, los directores de noticias y los dueños de los medios vayan autorregulando sus prácticas periodísticas. Y este es un elemento para mí fundamental. ¿Me podrán decir ustedes, sí, pero esto es un fracaso, esto no funciona, los medios siguen haciendo lo que quieren? Yo le diría que hemos venido dando pasos importantes, pero esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con una sociedad que admita que estamos metidos todos en un consumo de la sangre, un consumo de la inmediatez, un consumo de la no explicación. ¿Consumo desordenado, diría usted? Desordenado, inmediato, casual, casual, pero que no apunta a explicar, a entender el país, a tratar de ver qué es lo que realmente ocurre. Entonces es una carencia de los medios. Es una carencia de los medios. Yo creo que a los medios, para los medios debería ser una ganancia importante la autocrítica. Eso es bueno. Claro que sí. Eso es bueno porque nadie es dueño de la verdad. Y yo creo que en ese sentido los medios y a través del debate periodístico que se dé, yo creo que, ojo, hay muchos periodistas que sí lo dan. No tenemos por qué decir, sí, acá lo estamos dando, no tenemos por qué decir que la prensa no sirve para nada. Yo creo que hay problemas severos, ciertamente. Doctora María Teresa, cuando ha tenido esta oportunidad de conversar con los miembros del Consejo de la Prensa Peruana, ¿ha podido observar que ellos son conscientes de que se necesita una autorregulación de los contenidos de los medios de comunicación? El Consejo de la Prensa es muy consciente de la necesidad de la autorregulación. Ciertamente, no todos los medios la practican plena y adecuadamente. Es una realidad. Muy bien. Amigos de TV Perú, hemos compartido estas importantes declaraciones con ustedes, las declaraciones de la doctora Quirós, María Teresa Quirós, y obviamente los ponemos como punto de reflexión para que más adelante seguiremos desarrollando estos temas de gran importancia para la sociedad peruana. Muchísimas gracias, Jennifer, muchas gracias por el pase de la plataforma de noticias de TV Perú y Radio Nacional. Muy buenos días. Bien, doctora, ahora sí estamos en radio exclusivamente. Volvemos a la radio, eso está mejor. Está cierta tensión de la televisión. Pero siempre es importante, como usted acaba de señalar, que ahora se integran los medios, ¿no es cierto? Por ejemplo, en muchos noticiarios o en muchos programas políticos siempre se tuitea, ¿no es cierto? Siempre se sacan los comentarios de la gente vía justamente internet y esto hace... Y además, por ejemplo, los diarios hoy, los diarios online, ¿no es cierto? Uno puede saber el cierre del periódico mucho antes, ¿no? Cuando ya se perfila las noticias. Y puede informarse todo el día, ¿no? Todo el día. Permanentemente. Y actualizar la información. Tiempo real. Permanentemente. Esta globalización, evidentemente, yo creo que es positiva, ¿no es cierto? De la información, esta sociedad de la información. Pero, por otro lado, yo quería aprovechar para que ustedes les envíen un mensaje pues a los comunicadores, ¿no? Porque la verdad es que nosotros, y yo que a veces tengo contacto con tantos muchachos que están en la línea de carrera, nuestra, a veces tienen de pronto no muy claro el panorama, ¿no? ¿Cuál es su conducta profesional, su ética, ¿no es cierto? En el manejo de cierto tipo de información. No simplemente por buscar sintonía, ¿no? Uno logra satisfacer sus expectativas profesionales, sino que sencillamente a veces las deplora automáticamente, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje podemos dar? A ver, yo creo que los jóvenes están un poco cansados de que uno les diga todo lo que tienen que hacer, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno no dé opiniones. Yo verdaderamente, desde mi experiencia universitaria, yo apuesto por la gente joven, por los recambios generacionales. Usted es más joven que yo, pero yo cuando yo la he escuchado en muchas conferencias le puedo confesar que yo he seguido sus pautas, ¿no? Como la de mi amigo Perla, por ejemplo, cuando yo también. Entonces, yo la escucho, o sea, así como muchos periodistas con larga trayectoria o largo recorrido, la escuchamos, entonces sería interesante. Claro. Algún tipo de recomendación. Pero yo creo que la recomendación va por acá. A ver. Nosotros venimos de un evento latinoamericano, justamente, sobre todo el tema de los medios digitales, la digitalización, el tema de las plataformas y todas estas cosas. Una de las cosas que me parece fundamental es que un comunicador tiene que tener una formación muy sólida. Muy sólida en el conocimiento del país. Muy sólida en una mirada humanista al lado de lo técnico, naturalmente. Al lado del manejo y de la posibilidad de la elaboración de mensajes, de la producción, del manejo de los medios. Pero que tiene que tener una visión que permanentemente se acerque a entender lo que está pasando en el país. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las contradicciones? ¿Cómo explicar? El problema no es sólo si pongo o no pongo hechos, imágenes de violencia sobre la parada, sino ¿por qué existe el hecho de la parada? Exacto. ¿No es cierto? Ese es el tema en el fondo. Si un comunicador no sabe eso, se va a debatir en sí mismo, ya, no mejor, tal imagen sí, tal imagen no. Eso es un asunto obviamente importantísimo, pero que va enganchado y pegado al conocimiento. Es por eso que el trabajo interdisciplinar y la formación, se daban muchas experiencias bien interesantes donde hoy día cada vez más los comunicadores, por ejemplo, tienen una segunda carrera o se hace un trabajo entre profesionales de distintas carreras porque lo que tenemos que hacer es entender. Yo escucho a veces algunas radios por la mañana y lo único que existe es el hígado total y la cólera manifiesta. O sea, usted sugiere complementar, ¿no es cierto? Complementar la formación, apuntar siempre a entender, leer mucho sobre el Perú, entender qué está pasando en el Perú desde las diferentes disciplinas. Yo creo que eso es indispensable. Si uno no tiene material del que hablar, va a hablar cualquier cosa. Claro, tiene toda la razón. Creo que eso es algo que nos podemos apreciar nosotros acá desde psicólogos, pasando por actrices, declamadoras, cantantes y de todo. Creo que le da otro perfil al comunicador social para poder entender bien las cosas. Pero volviendo al tema de, digamos, de cómo se presenta la noticia y cómo se presenta hacia el público, ya sea por la radio, la televisión o los medios impresos, hay que parar un poquito la mano en esta, digamos, forma de de morbosidad mediática que se le lleva a la gente. Practicamos la filosofía de las moscas sobre el texto del writing, ¿no? Le gusta a la gente y hay que darle a la gente. El pobre caballito ha salido 200 veces, creo, en cada medio de comunicación con la pata en el aire, ¿no es cierto? Los periódicos sacan las figuras más, digamos, que impactan más y en los medios radiales, como usted dice, puro hígado, pues ahí no hay imagen ni hay televisión, entonces es la forma verbal cómo se toma la noticia, pero todo esto hay que regularlo y hay que pararlo alguna vez. Hola, yo quiero aclarar que si efectivamente yo estoy a la espera de una donación de un hígado, no es porque yo hago hígado todos los días, en el caso, mi problema del hígado es por otras razones, ¿no es cierto? Pero efectivamente el aporte que nos ha dado en estos minutos muy valiosos para nosotros en Radio Nacional, en esta etapa de relanzamiento de la radio, con un criterio distinto, con formatos que hemos modificado, con una forma de acercar a esta emisora de todos los peruanos, porque este es patrimonio de los peruanos, esta no es una emisora comercial, esta es una emisora Radio Nacional del Perú, es del Estado peruano, pero siendo el Estado peruano y administrada obviamente por un gobierno, nosotros aquí como periodistas independientes queremos darle la pluralidad, la veracidad a las informaciones, el tratamiento escrupuloso de lo que se va a decir, aquí no nos regodeamos con notas de sangre, abordamos el tema como dice la doctora Quirós el análisis de los hechos, cómo analicemos, cómo analizamos el tema de la violencia que se produce en las calles, la delincuencia, la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, todos estos problemas que tiene nuestra sociedad y que muchas veces como también lo ha señalado ella, está dentro de este conjunto de contradicciones sociales que hay en el Perú y culturales también, nosotros queremos contribuir por eso y hemos invitado en nuestra obra estelar, justamente en nuestra programación estelar, a la doctora Quirós a quien le reconocemos y le agradecemos a pesar de haber estado un poquito malita de su gripe haber venido a los estudios de Radio Nacional comprometiéndola a ella a seguir acudiendo a esta emisora de todos los peruanos para compartir no solo sus conocimientos, su buena fe que es muy importante cuando dice las cosas con buena fe y eso a nosotros nos halaga muchísimo. Muchas gracias por su presencia doctora Quirós, muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias.